No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo busco No controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mi forma de bailar porque es total y a todos les encanta Es total que a todos les la excita, no controles mi forma de mirar, porque es total que a todos enamoro, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mi forma de vestir, porque es total que a todo el mundo a gusto, no controles mi forma de pensar, porque es total que a todos les encanta. No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no. No controles. No controles, no controles. No controles.